La verdad que, permítanme decir que, más allá de que Nora y yo veníamos siendo parte de este Consejo Superior, hacerlo hoy desde este lugar realmente es algo significativo, tanto desde el punto de vista institucional como personal. Realmente me honra presidir el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el mensaje que queremos transmitir, no solamente Nora y yo, sino todo un equipo que nos acompaña, es que esperamos poder transitar en este órgano máximo de co-gobierno de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un recorrido conjunto, dando siempre apertura al diálogo, a los acuerdos, a las opiniones diversas, con respeto, y que juntos podamos construir o reconstruir políticas institucionales que se consoliden a largo plazo. Ese es nuestro compromiso, no solamente con todos ustedes, sino con toda la comunidad universitaria y la sociedad toda. Así que simplemente quería decir estas palabras porque, bueno, las sesiones ordinarias continúan, la vida institucional continúa, pero bueno, para nosotros hoy no estar sentado allá y estar acá significa realmente algo que, bueno, vale la pena remarcarlo y también, ¿por qué no agradecerlo?